Voy tratando de cambiar Mis impulsos sobre ti Y no voy a permitir Que me traicione el corazón Voy tratando de entregar Para hacerte más feliz No podría continuar Si no te tuviera aquí Y alejarme Significa un suicidio Yo te amo más que a nadie Y sin ti jamás viviré Todo cambia de color Cuando estás cerca de mí Porque llenas mi interior Y me arrancas el amor Y alejarme Significa un suicidio Yo te amo más que a nadie Y sin ti jamás viviré Yo te amo más que a nadie Y sin ti jamás viviré Voy tratando de cambiar Mis impulsos sobre ti Voy tratando de cambiar Mis impulsos sobre ti Mis impulsos sobre ti Te amo más que a nadie Bueno a mí me ar GLOCK Besor los temas De darkness Y sin ti jamás viviré B Gal mettrez enont Computación 続ión school No pues Gracias por ver el video.